Hola a todos los seguidores, les habla Klaus Stryker y bienvenidos a este vídeo de Guayana Game Comes y wow, realmente estoy muy emocionado, más de un año, básicamente más de un año sin montar un vídeo en nuestro canal y este va a ser el primer vídeo después de ya más de un año sin hacerlo en realidad estoy muy emocionado porque estoy de vuelta acá, básicamente comenzando desde cero y pues quería también explicarles un poco en este mismo vídeo de por qué habíamos pasado tanto tiempo sin montar un vídeo en el canal darles un pequeño resumen de qué es lo que ha pasado, ha sido un año bastante difícil sobre todo para mí y bueno obviamente para el canal y en este caso me gustaría darles una pequeña explicación pero antes de esto primero que nada me gustaría agradecerles enormemente por el apoyo que nos han dado durante todo el tiempo que hemos estado en el canal nuestras altas y bajas y pues agradecerles muchísimo por eso y para las personas que todavía no se han suscrito al canal que por favor se suscriban den like a este vídeo, lo compartan con todo el mundo porque de verdad que estoy muy emocionado por empezar nuevamente bien, para todos aquellos que no lo saben y dándole un pequeño resumen de lo que ha sido este año yo provengo de Venezuela, Venezuela es el país natal mío de donde he vivido toda mi vida hasta este último año que pasó y pues allá la situación como todos ustedes saben o bueno la mayoría de ustedes saben es una situación bastante difícil muchas personas de Venezuela han estado emigrando a otros países y pues desde el año pasado yo no fui la excepción traté de estar lo mayor posible pero había muchas dificultades que me estaban impidiendo tanto crecer en este canal como en muchos otros aspectos de mi vida y pues decidí simplemente tomar ese nuevo rumbo que me trajo hasta este otro país en donde estoy viviendo actualmente que es Chile, realmente estoy muy agradecido por este año con todas las personas que me han recibido con todos los chilenos que me he encontrado en el camino, de verdad ha sido un año bastante fantástico he conocido nuevas personas, he tenido nuevas experiencias y ha sido entre lo que cabe un buen año pero también como todo migrar es una situación bastante difícil, hemos tenido nuestras altas y bajas y es una de las cosas que ha causado el hecho de que no hayamos montado vídeos durante todo este año primero que nada, mudarse es bastante difícil, sobre todo si se trata de un nuevo país como llegamos acá, yo me traje muchos de mis equipos para cuando nos mudamos como para tenerlos siempre allí a la mano para cuando volviera a retomar yo sabía que por un tiempo no lo iba a poder hacer ya que habíamos llegado de invitados casa de unos familiares y pues el lugar obviamente no era lo suficientemente grande para albergarnos a todos y yo poder tener el espacio que necesitaba para mis equipos adicionalmente también se pierde un poco de privacidad en este tipo de cosas y entonces tener un ambiente calmado, tranquilo donde se pudiera grabar era un poco complicado al principio y esta fue la razón principal por la que durante los primeros meses no podía hacer grabaciones del canal sin embargo estaba tratando de estar al tanto de las personas que se comunicaban con nosotros que nos hacían preguntas un poco activo en las redes sociales de hecho recuerdo haber hecho un par de streaming a través de un teléfono celular que había adquirido poco después de haber llegado que no tenía las capacidades como para hacerlo pero ahí estaba bien, pasado esto estábamos tratando de buscar un nuevo lugar donde vivir obviamente teníamos también trabajos ven que estoy un poco oxidado también con la forma en la que me estoy comunicando bueno, tuvimos unos trabajos adicionales que también nos estaban generando ingresos para ahorrar buscar nuestro propio espacio y poder hacer lo que quería hacer desde hace tiempo tanto yo como mi esposa poder abordar nuevamente nuestros proyectos pasado unos seis meses más o menos logramos conseguir un lugar que nos pareció hermoso, ideal para volver a comenzar y pues llevamos nuestras cosas para allá nos mudamos para un lugar propio sin embargo lamentablemente poco tiempo después de estar allí hubo un pequeño accidente eléctrico con una falla eléctrica propia del lugar y lamentablemente sufrimos de un incendio donde básicamente se perdió todo y pues estábamos técnicamente en el mismo punto donde empezamos de hecho yo diría que a nivel tecnológico un poquito más atrás sin embargo de verdad a pesar de esto estoy muy agradecido con todas las personas que en ese momento nos ayudaron a ponernos de pie donde nos apoyaron con muchas cosas con ropa con muchas cosas que nos ayudaron en ese momento a volver a surgir y poco después gracias a nuestro trabajo gracias a las personas que nos apoyaron nos volvimos a poner de pie y logramos conseguir un nuevo lugar donde estar un poco más pequeño un poco más modesto para poder ahorrar al máximo pero básicamente estamos de vuelta en pie y comenzamos a seguir ahorrando en todo caso incluso como era de esperarse volver a recuperar equipos electrónicos no es tan sencillo como recuperar otras cosas por lo que nos llevó tiempo comprar por ejemplo adquirir un nuevo teléfono celular porque él se perdió en este problema que tuvimos y tener por ejemplo una laptop no es tan sencillo actualmente tengo una que nos prestaron unos familiares de verdad estoy muy agradecido porque nos ha servido de mucha ayuda pero básicamente la computadora no está en las capacidades completas de poder funcionar como tenía funcionando mi computador de escritorio para cuando hacía las grabaciones en Venezuela entonces básicamente una mezcla de estas dos cosas tomando en consideración que tuvimos que trabajar por muchas más horas en muchas más cosas para poder ahorrar aún más fue una de las cosas que causó que tuviera a un lado el canal mientras tratábamos de recuperarnos y pues ya después de un poco más de un año de haber llegado acá y con un entusiasmo de querer volver a hacer estos videos básicamente estoy aquí de nuevo para hacer los videos para estar de nuevo con ustedes sin importar cómo empezamos actualmente tengo tengo un teléfono el cual creo que en estos días también voy a cambiar porque he tenido varios problemas con el teléfono y pues dije no más no más espera vamos a empezar a hacer videos nuevamente no importa la calidad a nivel de calidad de video a nivel de calidad de audio probablemente vamos a comenzar así pero poco a poco vamos a ir construyendo nuevamente lo que teníamos y de hecho muchísimo mejor así que pues esa es básicamente la historia y ahora sin más preámbulos a lo que veníamos a este video básicamente este video lo quería hacer para dar una nueva introducción al canal y precisamente por esa razón quise que fuera un pequeño video de Pulse que pudiera concentrarse básicamente en mostrarles algunos Pulse de lo que quería hacer pero cambié un poquito de opinión con respecto a los Pulse porque quiero guardar los tickets viene Navidad hay otras cosas que están pendientes por allí pero como hoy es el último día en el que se puede hacer el Pulse de los 11 Rainbows no quería perder la oportunidad de hacerlo lo quería guardar para el último momento este video de hecho lo quería hacer desde antes pero no tuve la oportunidad y ahora pues vamos a hacer este Pulse y de repente unos cuantos tickets X para ver que salen allí dependiendo de lo que nos salga en el pool primero que nada vamos a ir directamente a ese pool de las 11 unidades y vamos a ver que tal nos sale dependiendo de las unidades que nos salgan allá entonces vamos a hacer el pool de los tickets X bien otra cosa que quería comentar lo que lo voy a hacer de repente después de hacer los Pulse es un poquito sobre las noticias que salieron ahora de repente haga otro video el día de mañana con un poco más de calma mostrando algunos de los cambios que hay por allí y de repente haga un video sobre la batalla con Adrian para los que ya han visto las noticias saben que Adrian va a salir para el día de mañana y junto con el banner de Final Fantasy XV donde va a estar el nuevo Noctis y Luna Freya sin embargo hay unas cositas que quiero comentar de ese banner más adelante probablemente en ese video lo voy a hacer porque me pareció un banner espantoso de hecho yo no quise hacer el banner de las unidades de el Black Friday porque me pareció un muy mal banner y aunque estoy enamorado de un par de unidades como saben que yo soy un jugador free to play que no gasto dinero para hacer pool o comprar lápiz entonces preferí no meterme con estas unidades son globales y prefiero guardar mis lápices para las unidades de navidad que sabemos que de repente van a estar únicamente durante la temporada de navidad a ver qué tal son o incluso si algunos siguen la versión de Japón saben que ya probablemente para enero vamos a estar viendo las unidades de Full Metal Alchemist de las cuales estoy súper enamorado aunque no son nada de otro mundo realmente pero de seguro voy a estar haciendo pool por ellas entonces esa es la razón por la cual no voy a hacer pool de las unidades de Black Friday y probablemente le tire un par de tickets a las unidades de Final Fantasy XV pero no estoy muy seguro bien entonces vamos a pasar al pool de los 11 Rainbows ok 11 Arcoiris vamos a ver qué tal nos va qué estoy necesitando miren estoy necesitando unidades como tal vez una Esther adicional para sacar el STM de Esther siempre lo he querido no es como que sea súper útil actualmente es bastante bueno pero siempre lo he querido de hecho también me falta una la Fit Finna Elite las playeras porque con una más voy a sacar el STM de ellas y es otro STM que es súper fantástico bien probablemente un Gladulus no me vendría mal porque ese es otro STM del cual me falta uno y a ver qué otra unidad por allí tal vez una a ver miren saben que también una Aurora Frevia no me vendría mal tengo solo una y no la he podido subir a 7 para utilizar todas sus mejoras de hacerlo así sería otra de mis unidades favoritas lamentablemente nunca tuve la oportunidad de tenerla en 7 estrellas y ahorita sería un momento fantástico para tenerla en 7 estrellas de hecho está como un pasito más arriba de Elena y por eso me vendría bien entonces vamos a ver qué unidades nos salen qué nos puede servir qué no aquí vamos deséenme suerte bueno aunque ya para el momento en el que me están deseando suerte ya hice el pool vamos a ver qué tal nos va pero eso es básicamente lo que estoy buscando no está mal unidad nueva un Seahart se están dando cuenta de esto ¿verdad? mis unidades favoritas acá en el juego son los tanques sobre todo los tanques físicos me llaman mucho la atención desde que empezó el juego que habían ciertos equipos que te daban cierto nivel de evasión fui muy fan de la evasión en un tanque físico y por mucho tiempo el mejor tanque que tenía era Warrior of Light y de hecho cuando salió Veritas of the Earth tuve la oportunidad de tener un Veritas of the Earth pero ya después de allí cuando salieron las unidades de siete estrellas nunca tuve la oportunidad de tener un tanque de siete estrellas por más que hiciera Pulse y Pulse y Pulse el único tanque con el que yo me enfrenté a la mayoría a la mayoría de los jefes de los trials fue Warrior of Light sobre todo con 100% evasión cuando podíamos hacer trials con 100% evasión porque era la única forma en la que yo podía enfrentarme a ciertos enemigos hasta que salió me salió unos Gladiolus de hecho unos tantos meses después y Gladiolus fue mi tanque estrella por muchísimo tiempo nunca tuve a Seafard nunca tuve a más ningún otro tanque hasta Gladiolus que de hecho yo quería tratar de hacer un video en esa época cuando salió Gladiolus pero tuve unas complicaciones en ese momento mi teléfono estaba fallando enormemente y no pude hacer un buen video donde pudiera mostrar los Pulse donde me salió Gladiolus de hecho Gladiolus fue mi primer tanque físico realmente bueno y pues ahora un Seafard no es como que no necesite Seafard si me sale otro fantástico básicamente lo voy a poner al máximo siempre quise uno pero nunca me salió y ahora con los Trials de las unidades donde tienes que utilizar 25 unidades es bastante útil porque tengo entendido que ahora van a actualizarlos y van a ir poniéndolos a 50 unidades y de hecho creo que los nuevos ya van a salir con 50 unidades y siempre es bueno tener la mayor variedad de unidades que puedas utilizar para estos Trials así que no viene mal un Seafard bien aceptado vamos a ver que más otra unidad nueva un Firion no está mal es mi primer Firion vamos a ver si de casualidad me sale otro para tenerlo en 7 estrellas no es como una unidad de mis favoritas realmente no me llamó mucho la atención y como personaje tampoco es uno de mis personajes favoritos en Final Fantasy aunque el Final Fantasy no está tan mal pero él como personaje no me llama mucho la atención otro nuevo una Mayra esto si está bien ese era otro de los personajes que necesitaba de hecho si me sale una segunda Mayra voy a ser súper feliz de hecho ya yo tengo a Lina ok a Warrior of Light Lina pero es como que la que tengo tengo a Fina también pero son las únicas dos de siete estrellas como que valen la pena está también Folka por allí pero yo no tengo a ninguna Folka así que una Mayra no sale nada mal de hecho podría incluso pensar utilizar un ocho tickets de selección para sacar el prisma de ella y ver si puedo hacer las siete estrellas vamos a ver qué más otro personaje nuevo no está nada mal una Citra este sí no me llama la atención para nada vamos a ver estábamos llenos de personajes nuevos miren una Warrior of Light Cryley creo que ya tiene un un buen STM creo un buen TM tengo que ver pero no es como que me llame mucho la atención tampoco vamos a ver otro personaje nuevo un Axstar no está nada mal no tenía un Axstar como pueden notarlo pero nunca me hizo falta realmente cuando salió Kingdom Hearts hice Pulse hasta la muerte porque necesitaba tener un Riku y un Sephiroth Sephiroth es mi personaje favorito en Final Fantasy sí sé que es cliché pero junto con Cloud Sephiroth son mis personajes favoritos de hecho mi otro personaje favorito dentro de Final Fantasy es Bibi pero tendría que esperar tal vez no sé a los personajes CJ a que salga Final Fantasy 9 para ver qué tal sale el Bibi de allí yo no sigo mucho la versión de Japón pero entre mis personajes favoritos están obviamente Cloud y Sephiroth Final Fantasy 7 es uno de mis Final Fantasy favoritos así que no me hizo tanta falta Axstar cuando salió sobre todo porque me la llevaba bastante bien con Esther la cual también hice bastante pull por Esther así que uno no está mal es otro personaje que puedo ir utilizando otro Awakened Rain no está mal eso me podría ayudar a sacar su STM y este personaje que aunque nunca me llamó mucho la atención ya sería el segundo por lo que ya podría subir las 7 estrellas también no estuvo tan mal el pull bastantes personajes nuevos hubiese realmente deseado otros personajes que me ayudaran a sacar STM pero no está mal no está nada mal necesitaría un Awakened Rain adicional para sacar su espada aunque ese STM que a muchos les encanta realmente a mí en lo personal no me llama mucho la atención pero excelente pull vamos a ver entonces voy a hacer ahora unos cuantos pull X no los voy a hacer todos porque realmente igual también los quiero guardar para cuando venga algún pull limitado así que vamos a hacer unos cuantos pull de los X bien está acá este vamos a hacer estos 7 si 3 de los de estos y uno de estos eso es lo que voy a hacer vamos a ver que tal nos va ok ahí va el primero azul era de esperarse yo siempre trato de guardar esto para acumular bastante porque mientras más uno lanza como que sale la probabilidad de que en algún momento te salga alguno que no sea azul pues entonces prefiero guardar acumular bares y después lanzarlos todos juntos en un banner que me llame la atención porque saben que aunque no tienen un rating elevado de aparecer sino que es igual que todos los demás tienen una pequeña probabilidad de que te salga el personaje del banner del banner que actualmente está corriendo de hecho aquí tengo la probabilidad que me salga un Cyrus es que se llama el mago de este banner de Black Friday que está fantástico pero preferí no hacer purple porque igual también es global va a estar si no es limitado va a estar en el pool y puede que me salga en algún otro momento otro azul de hecho para las personas que son nuevas jugando Final Fantasy están viendo este video se me está ocurriendo una idea lamentablemente la quería lanzar hoy pero salieron varios inconvenientes el día de hoy que me impidieron hacer eso y es que voy a tratar de hacer un como una cuenta nueva de Final Fantasy desde cero voy a ver si hago eso si a ustedes les gusta la idea pueden escribir en los comentarios y decir si les parece buena idea o no tengo dos ideas en mente la primera es hacer una cuenta nueva de Final Fantasy desde cero y empezar a ahorrar lápiz allí y utilizar unidades amigas o unidades de tres estrellas que me vayan dando las unidades de la historia con los equipos nuevos con los trials nuevos que vayan saliendo y resolviendo los trials más antiguos como para que las personas nuevas que están en el juego puedan de alguna manera ver como guías de trials con personajes con personajes de la historia o con personajes que no son tan opes tan buenos para que puedan ir avanzando en los trials sin tener que hacer tantos pulls porque yo sé que hay muchas personas que se guardan sus lápices sus tickets y entonces de repente ahorita hay tantos guías con trials con todas estas unidades súper opes que agarran y arrasan con todos los primeros trials en dos tres golpes y de repente incluso hay algunos donde se dificulta sacar todos los objetivos porque obviamente son tan poderosas las unidades que no te dan ni la oportunidad de poder sacar ciertos objetivos como lanzar esper tienes que tener unidades específicas que llenen la barra de esper rápido porque si lo haces con los orbes a punta de golpe obviamente no vas a sacar nada entonces porque vas a matar al enemigo antes de poder llenar la barra entonces quería hacer eso como compensación a el hecho de que hay algunas personas que igual quieren tratar de ver cómo vencer estas unidades cuando eres nuevo en el juego esa es una opción la otra opción que tengo que también es no hacer esto porque esto de verdad conllevaría mucho más trabajo tener dos cuentas de final es bastante trabajo pero hacer estos trials con unidades de tres estrellas con unidades de cuatro estrellas base tres estrellas base con unidades amigas tal vez y poder resolverlos y con equipos que normalmente obtienes haciendo farmings y ese tipo de cosas solo equipos de farming solo equipos sencillos que no te vayan a dar por ejemplo TMs o uno que otro TM que sea súper sencillo de conseguir ese tipo de cosas y tratar de volver a hacer todos estos trials actualizados con unidades más modernas para que las personas las puedan los players los nuevos jugadores puedan sobrevivir a estos trials de la mejor manera posible obviamente van a haber algunos que van a tener unidades ya súper OP o por lo menos en seis estrellas unidades que son base 5 en seis estrellas y van a poder hacerlo mucho más fácil pero díganme qué les parece estas dos ideas la segunda me parece un poco más lógica donde no tenemos que hacer la cuenta sino hacer estos trials díganme qué opinan y con mucho gusto empiezo a hacer nuevos trials el último obviamente hasta ahora no nos ha salido nada interesante por eso no lo he como pausado para que sea interesante bueno salió por lo menos uno dorado un cristal dorado me acabo de acordar que tengo muchísimo muchísimo tiempo que no hago pulls recuerdo que en los streaming de twitch decía las pepas que en otros países podría significar otra cosa totalmente diferente bien ya se nos acabaron estos vamos por esto esperemos que en alguno de esos tres tickets que voy a lanzar salga al menos uno arcoiris van a ser solo tres esto lo estoy haciendo por mera diversión la verdad es que no no esperaba hacerlo pero vamos a ver que sale transformate dios debí haber hecho esto primero antes de los once pull creo que esos once pull arrasaron con mi suerte bueno de algo estamos seguros que por lo menos un arcoiris nos va a salir de esto porque vamos a lanzar uno de de arcoiris asegurado otra garnet de hecho el tm de garnet es fantástico no me importaría tener mil de ellos de hecho tengo como tres y por lo general cuando ya están cerca de llegar al 100% les pongo uno sé que hay algunos que son mejores pero nunca están de más cuando tienes que cubrir múltiples elementos a la vez uno de ellos nunca falla por lo menos uno en cada personaje bien uno más vamos a ver nada bueno esperemos que se transforme de hecho vamos a forzarlo de una vez no quiero dejar que baje ni nada no se transformó una victoria y ahora vamos con el de cinco estrellas miren estoy necesitando una mayra ya que me salió una otra adicional no estaría nada mal para convertirle en siete estrellas y por fin tener una mayra como les dije una fit para su stm un gladiolus tal vez no estaría nada mal para su stm y con eso estaría contento alguna unidad para ayudarme a sacar un stm o de repente una mayra para convertirle en siete estrellas de repente un awaken awaken rain un king al door rain tampoco estaría nada mal así saco el stm de una vez y lo paso por el mundo de los items que todavía está activo vamos a ver que nos sale les iba a decir que me desearan suerte pero nuevamente otra vez este video es grabado no es un live stream oh miren arcoiris sería el colmo verdad que no fuera arcoiris bien ahí vamos por supuesto un kurasame de hecho no está nada mal porque este personaje yo tengo uno de ellos y este personaje lo actualizaron no hace mucho le pusieron mejoras y de hecho quedó bastante interesante y aparte el tm de él no está nada mal un poquito desactualizado pero los 50 de protección de hielo más ataque y magia podría ser una buena opción para tu personaje híbrido si nada mal bueno ahora lo tengo en 7 estrellas no está nada mal y pues con eso concluimos por ahora como les dije anteriormente quiero reunirlas de hecho quiero hacer un live stream si puedo en algún momento donde pueda colocar todos estos tickets en función de ese live stream y vamos a ver voy a tratar de buscar las mejores maneras para hacerlo estén pendientes de nuestras redes sociales o de cualquier otro momento ahí voy a estar anunciando cuando lo logre hacer probablemente durante la próxima semana vamos a ver qué unidades de navidad si me entusiasmo en hacer un pull por las unidades de navidad probablemente voy a estar toda esta semana practicando con esta laptop que nos han prestado a ver cuál es la mejor forma de hecho si tienen ideas o conocen sobre algunos softwares para hacer live stream bueno el OBS es el mejor de todos es súper ligero es súper excelente pero también alternativas al NOX que sean más ligeras para emuladores reproductores de audio que también sean más ligeros y todo ese tipo de programitas que saben que se necesitan para este tipo de cosas y que ustedes conozcan que sean ligeros que puedan ayudar a reproducir música y este tipo de cosas para hacer un buen ambiente en el live stream se los agradecería un montón obviamente vamos a comenzar súper simple pero allí pues para poder estar compartiendo con ustedes esa oportunidad y poder volver a darle también vida a nuestro canal de Twitch por lo pronto eso ha sido todo y pues el día de mañana voy a estar haciendo un pequeño video tal vez sobre las noticias que llegaron no lo quiero hacer hoy para no extender más este video pero para dar mi opinión sobre estos nuevos tipos de banner que de verdad no me gustan para nada espero que Gumi piense porque ya he escuchado algunas otras opiniones por allí y como que no es el favorito de la gente sin más nada que decir me despido sin antes recordarles nuevamente que se suscriban al canal le den like a este video lo compartan con todo el mundo también recuerden que tenemos nuestra cuenta de Patreon que también está un poco abandonada pero está allí vamos a empezar a tratar de ver cómo agregarle nuevo contenido sin embargo está allí para los que nos quieran apoyar con la cantidad que ustedes quieran actualmente no hay muchos perks realmente que seguir y el contenido básicamente que estamos montando es el mismo que tenemos en nuestro canal pero voy a empezar a meterle un poco más de cariño para todas aquellas personas que decidan apoyarnos a través de nuestro Patreon y pues también síganos en nuestras redes sociales eso también va a ayudar un mundo cualquier forma en la que nos puedan ayudar a restituir nuestro canal y hacerlo nuevamente un canal para todos ustedes sería súper excelente bueno ahora sí con eso me despido muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este video al igual de suscribirse no olviden darle a la campanita este ha sido Cloud Striker a través de Guayana Game Combs y nos vemos en el próximo video realmente extrañé muchísimo decir esa frase hasta luego